¡Eh! Oye Cosas de la vida Yo siempre había querido que mi mamá escuchara esta canción Y aquí está conmigo hoy Y dice así Ay, como no la tengo escrita Le voy a contar, señores A cantar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Le voy a contar, señores A cantar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrada y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Ay, soy hijo de gente pobre Honrada y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a ramar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a ramar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata, pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir ¿Qué sí cambió? Ay, no tengo plata, pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata, pero menos mal Ay, no tengo plata, pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Ey, y lo canto con alegría Porque si lo canto con sentimiento Me pongo a llorar Ey, Rafa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con su traquecito viejo me hace mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con su traquecito viejo me hace mis pantalocitos Cumpliendo con su deber pasando miles tormentos Y así me fui levantando hasta que fui un hombrecito ¡Gracias! Cumpliendo con su deber pasando miles tormentos Y así me fui levantando hasta que fui un hombrecito Y así es la vida en que vamos a hacer luchar y ser de muy buen corazón Y así es la vida en que vamos a hacer luchar y ser de muy buen corazón No se imagina ni lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy ¿Sí o no, cámara? Ay, no se imagina ni lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Lo que luché para ser lo que soy No se imagina ni lo que me ven Ay, no se imagina ni lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy R.O. Muchas, muchas, muchas gracias y el aplauso para ustedes y para Dios, claro que sí. Gracias.